Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Haciendo un pequeño video para mostrarles a esa persona que va caminando adelante. Es un chico joven, pero camina como zombie. Yo le llamo un chico zombie, es joven. Me parece que por lo general, él está siempre sedado, drogado o algo así. Siempre lo veo así. Pero, lo más bonito de todo esto es disfrutar esta naturaleza hermosa que les comparto. Y que el universo le dé a cada uno, a cada uno, lo que tenemos en mente, en pensamiento, en deseo. No somos lo que queremos, somos lo que somos. Ahora yo quiero esto, me gusta esto.